Y como les comento, estas imágenes son de lo más común en estos lugares y parece que se ha normalizado, pero esto no está para nada bien. ¡Hey! ¿Qué pasa terrícolas, internautas? El día de hoy me encuentro en los barrios del Estado de México y he venido aquí para mostrarles algo que me parece bastante deshumanizado. Estamos hablando de la matanza de animales con fines religiosos. Así que acompáñenme. ¡Vamos a ver! Y bueno, estamos aquí para documentar algo que se considera un ritual religioso que básicamente es el genocidio animal y que es muy común verlo en lugares cercanos a las vías del tren. Y básicamente esto se hace en beneficio a una persona que solicita el servicio de estas personas ya que a través de la sangre se dice que se podrá beneficiar y conectar con Dios. Bueno, y déjenles platico un poco sobre estos rituales ya que en la religión yoruba o lo que también podemos conocer como santerismo o religión ifá muchas otras ramas de las religiones que se mezclaron con el catolicismo o las religiones negras que llevaron a través de la esclavitud. En estas religiones se practica lo que es el sacrificio animal con el fin de sanar al enfermo o al solicitante que acude ya sea por cuestiones de salud, cuestiones económicas, por cuestiones amorosas, venganzas e incluso la muerte. Y esto no es solo algo que ocurre en México sino que en muchísimos países hacen este tipo de rituales pues es una religión que se ha expandido por todo el mundo. Y algo que es muy común es encontrar gallos muertos sobre las vías del tren gallos que están amarrados por las patas gallos decapitados que se dejan en estas vías con el fin de llevarse las malas vibras, ¿no? Siempre acompañados de algo de hierbas que es el ritual que se practica aquí. Y es que esto ya es algo bien común para la gente que transita por estos lugares incluso por acá tengo otros gallos, miren. Y les comento, es algo muy común para la gente que transita por aquí incluso yo regularmente paso por estos lugares y me encuentro con estos animales y ya tenía bastante tiempo que quería documentarlo pues es algo que me impresiona y que la verdad me parece bastante deshumano pues se ponen precisamente sobre las vías para que pase el tren y se lleve toda esta energía todas las malas vibras y ya entrando un poco más en la historia fue cuando los esclavos provenientes del África Occidental llegaron a América trayendo consigo estas creencias antiquísimas que eran consideradas paganas por la religión de los conquistadores la religión católica fue así como se hizo el sincretismo entre estas dos cosmogonías dando surgimiento a lo que conocemos como la santería ya que la santería proviene de la adoración a los santos a los santos católicos fue así que fue aceptada por esta parte del planeta dando nacimiento a una de las religiones que ha tomado más fuerza en los últimos años bueno y algo que me parece muy importante comentarles es la diferencia entre lo que es un brujo un mago y un shaman un brujo es aquel que utiliza las artes oscuras en su poder para drenar la vida un mago es aquel que utiliza los elementos y logra modificar la realidad y un shaman es aquel que entra en contacto con los espíritus a través de las bendiciones en un beneficio sin embargo en México tenemos un grave problema de farsantes hay muchísimas personas que se dicen ser brujos que se dicen ser shamanes y que se dicen sanar a las personas sin embargo nada de esto sucede lo único que pasa es que nos quitan nuestro dinero pues realmente contratar a estas personas para hacer este tipo de actos es bastante costoso estamos aquí entre lo que divide al municipio de Nezahualcóyotl de la famosa Ecatepec y es que en este punto es donde se encuentran estas vías del tren donde muchísima gente ha metido denuncias y la policía al parecer no hace nada nunca se ha detenido a estas personas a pesar de que en el código penal de la ciudad de México y del estado de México en el artículo 350 hay una declaración se habla sobre este tipo de actos al que realice actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal no humana causándole lesiones de cualquier tipo sin que pongan en peligro la vida del animal se le impondrá de 6 a 2 años de prisión y de 50 a 100 días de multa lo cual al parecer no se hace presente lo cual al parecer no se hace legítimo y a a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué opina usted sobre estos rituales y ofrendas que se hacen aquí en las vías? Sí, de hecho por ahí vi muchos gallos ahorita. Ahí hay muchos, muchos, muchos. Aquí ya no porque yo hablé con una señora que vino hace mucho, ya tiene como dos años o más. Porque siempre veía que llegaba un carro muy elegante, ella y otro señor. Y se ponía en las vías y empezaban a echar no sé qué sustancias. Más o menos como a qué hora era esto? En la tarde. En la tarde, no era ni en la noche. No, en la tarde, en la tarde porque yo la vi y un día le dije yo, oye señora, le digo, yo no sé qué es lo que hace usted, pero ya le he visto varias veces que viene usted y avienta a hacer sus rituales en medio de las vías. Entonces usted se para y empieza así a hacerle por todos lados y luego sacan cajas y las ponen ahí en el lado de la vía. ¿Por qué? Dicen que tienen que ser ahí donde están las vías porque para que se lleven toda esa energía donde tengan que ir y que le esparce y hagan los daños que les pagan por hacer. Y eso fue lo que yo, pues a través del tiempo que yo llevo viviendo aquí, antes era un tiro por viaje, ahora nosotros nos dedicamos a arreglar estas partes. Sí, de hecho aquí está bastante cuidado y todo, y luego está trabajando también. Eso ha hecho de que ya no vengan las personas esas tanto. A veces llega a aparecer uno u otro, una bolsa, una caja, le meten en cajas, pero la verdad es que no, ya no han venido como antes. Miren por acá estas cazuelas que tenemos acá, tienen unos símbolos bastante curiosos. No sé muy bien qué signifiquen, supongo que son de esta religión, de las religiones africanas, este tipo de símbolos. Está interesante. Y así muchas personas justifican estos actos refiriéndose a que en la Biblia dice, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Muchos santeros han tomado referencias bíblicas para hacer que la gente de alguna forma se sienta familiarizada con estos actos, con estos rituales. Y otra de las tantas justificaciones por las que se hace este sacrificio animal, nos dice la santería que la creación fue creada de un pacto de sangre a través de Dios y el hombre. Es por eso que para ellos, en todos sus rituales y en todas sus ceremonias, es fundamental que haya un sacrificio animal, ya sea de una oveja, de un chivo, de gallos, de gallinas, pavorreales, entre muchos otros animales, para honrar así a Dios. Siempre junto a estos animales muertos encontraremos ropas, ropas tal vez de la gente que pidió esto o de la gente contra quien se hizo esto. Y así es el rito. Y creo que tiene que ser donde están las vías, pero donde está una calle que cruce con otra y como aquella cruz así, cruza allá para acá. Ah, o sea, como si fuera una cruz. Es una cruz. Oh, ya eso no lo sabía. Eso es lo que dicen los que saben de santería y de esas cosas, ¿no? Entonces, por eso siempre le va a ser. Es raro que los pongan aquí en medio. Ok. Tiene que ser en lugar donde haya cruces. O sea, una cruz del ferrocarril, de las vías, con las calles que vienen de allá y que crucen por allá acá. Por eso allá siguen tirando. Pues ya lo vieron. Esto que nos comentaba el señor Enrique me pareció algo de verdad muy, muy interesante que se hagan estos rituales en donde las vías cruzan con otras calles precisamente porque se arma una cruz. Es algo realmente muy simbólico. Y algo que también he visto es que hay muchísimas, muchísimas cazuelas, veladoras y botellas de vidrio rotas por todo el camino. Y supongo yo que después de hacer los menjurjes para el ritual, donde les echan a veces huevo, arroz, entre otras cosas que la verdad no sé muy bien. Creo yo que rompen estas botellas, estas cazuelas para concluir el ritual. Fíjense, por acá tenemos un muñeco de vudú con el que seguramente se torturó a alguna persona. Vaya. Y como les comento estas imágenes son de lo más común en estos lugares y parece que se ha normalizado pero esto no está para nada bien. Miren y justo aquí nos encontramos en el cruce con las vías y podemos encontrar decenas de veladoras con imágenes de la Santa Muerte. Wow. Pues sí, precisamente ayer pasaba por este lugar y me encontré una cabra decapitada, lo que la verdad fue bastante asombroso y bastante perturbador también. Es por eso que quería hacer este video. Lamentablemente y afortunadamente también hoy ya no estaba la cabra ahí. Pues al menos sé que las autoridades hicieron lo suyo y la retiraron. Y algo que he de confesarles es que a pesar de no estar de acuerdo con este tipo de rituales, sí me parece muy interesante las religiones africanas, la religión yoruba. Me gustaría conocer más acerca de eso, pues para tener una opinión crítica hay que conocer las dos caras de la moneda. Bueno y es que esto es algo muy energético pero vaya que hay que tomar sus precauciones. La verdad es que si ustedes llegan a ver este tipo de cosas yo les recomiendo que mejor no las toquen. Yo por eso traigo aquí mi collar de protección. Y bueno ahorita vamos a hacer una limpia energética precisamente para mostrarles un poco de cómo es esto. Vamos a hacer una limpia energética con huevo. Esta limpia es para absorber cualquier energía negativa que se pudo haber adquirido durante sucesos o encuentros con cosas de brujería, con personas que vibran de manera negativa. Este huevo nos ayuda a absorber todas estas energías que se pueden implantar en nosotros y nos pueden causar un mal, un daño. Bueno ya hicimos la limpia. Y ahora pasamos el huevo a un envase con agua para poder hacer la abumancia en la lectura. Aquí si se fijan hay ciertos picos que están hacia arriba. Los picos hacia arriba significan como estas energías de otras personas que no nos quieren dejar salir adelante. Hay algunas telarañas por aquí que también son estas energías que hemos absorbido, que no son de nosotros, que nos provocan malestares. También hay unas ligeras burbujitas que son aquí el llamado aire, que son estos pensamientos negativos que muchas veces nos autosabotean a nosotros mismos. Y bueno, ahorita ya siendo esta limpia, pues absorbió todo lo que estaba cargando. Esto se tira por el inodoro y se avienta un puño de sal de mar. Bueno y fíjense que en las calles y en internet podemos encontrar muchísimos anuncios que nos hablan sobre el servicio de los amarres y las prácticas vudús. Me pareció interesante pues hacer una llamada a ver cuánto más o menos se costea uno de estos servicios. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Este, me hablo para saber cuánto cuesta un amarre. ¿Qué tiempo tiene que separarlo? Pues ya tiene como unos dos meses, un poquito más. ¿Y cuál fue el motivo que propició esa separación? Pues ya estábamos teniendo muchos problemas de celos y la verdad ya no podíamos continuar. Pero pues ya tiene mucho tiempo que no la veo. Bueno y así lo ven amigos, acabamos de llamar para pedir los costos. Sobre estos servicios y por un amarre se cobran 7 mil pesos. Lo cual es una cantidad bastante, bastante considerable. ¿Ustedes qué opinan? Porque la verdad es, las personas que piden estos servicios realmente tienen una gran necesidad. Muchas de ellas incluso están desesperadas. Y bueno, estas personas muchas veces también se aprovechan de eso y incrementan los costos a cantidades exorbitantes. Que la gente acaba pagando y que tal vez nunca sus problemas se solucionen. Así que yo los invito a todas las personas que les interesa pedir estos servicios o que sienten que necesitan ayuda de algo. Que busquen primero en sus familiares, en sí mismos, en las personas que los quieren realmente. Porque los problemas tal vez no se van a solucionar de esa forma. Matando animales, haciendo sacrificios. Y bueno Terry Cobas, así terminamos este pequeño reportaje. Espero les haya gustado. Suscríbanse y denle like a los videos para que se vengan más aventuras vibracionales. Yo soy David y estos fueron mis viajes. ¡Ajú! ¡Ajú!